Bueno, este viernes vamos a comenzar esta edición de las noticias con mayores informaciones respecto a lo ocurrido en Miami. Como sabemos, hay una persona, un chileno, que está dentro de las nóminas de los 159, que aún no se conoce el paradero, que hasta el momento está en la categoría de desaparecidos, cuando ya hay cuatro personas confirmadas como fallecidas. Sí, vive. Cuatro fallecidos, 159 desaparecidos y, ojo, 31 sudamericanos, entre los que se cuentan, como bien decías, un chileno. ¿De quién se trata? Carlos Greich nos trae los detalles. Carlos. Hola, buenas tardes, Vivi y Roberto. Claro, Claudio Bonfoy es el nombre de este chileno desaparecido, un hombre de 85 años, que vivía en el edificio que ustedes están viendo allí en pantalla, se derrumbó a las 2 de la mañana del jueves en el sector de Southside, ahí en Miami, al norte de Miami Beach. Es tío, como ustedes leen allí, de Michelle Bachelet, es tío, es pariente, de hecho su segundo apellido es Bachelet, y claro, está entre los desaparecidos junto a su esposa, una ciudadana filipina, estadounidense, quien también entonces está en la lista de personas que no han sido encontradas. Vivía en el piso 10 en un departamento y, de acuerdo a lo que nos indicó su hija, justamente había posibilidades de que estuvieran a esa hora, por supuesto, durmiendo, dado que eran las 2 de la mañana, y no han tenido más noticias desde ese instante. Lo que ustedes ven allí son imágenes del rescate durante toda la noche y también durante esta mañana. Las autoridades en Miami han indicado que no habría sobrevivientes ya a esta altura de la búsqueda, es una información muy lamentable y, por lo tanto, entonces, están tratando de remover los escombros ya con maquinaria algo más pesada, porque durante la noche y ayer también durante toda la tarde, las labores principalmente se centraron en el rescate de eventuales sobrevivientes, solamente se encontró a un niño, a su madre, allí estaban, por ejemplo, los perros rastreadores que buscaban algún ruido, alguna posibilidad de sonido que se pudiera escuchar y que permitiera albergar las esperanzas de que hubiese sobrevivientes entre los escombros del edificio. Pero, finalmente, hasta ahora, nada de eso ha llegado con éxito y tampoco, entonces, para la familia de este chileno, familiar de la expresidenta Michelle Bachelet, junto a Marisol Obias Bonfoy, de 75 años, quien es la esposa que tampoco, entonces, ha sido ubicada hasta ahora. Noticia que fue confirmada, Roberto Vivi, por Cancillería. Carlos, bueno, tú hablabas de este chileno que está desaparecido, Claudio Bonfoy Bachelet, quien es primo hermano del general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, sería tío en segundo grado de la exmandataria. Te quería preguntar, Carlos, acerca de los motivos de por qué finalmente este edificio termina por desplomarse, porque nos imaginamos todos que los estándares de construcción en Estados Unidos son altos. Leí acá que cada 40 años se revisa si los edificios están en buenas condiciones, si este edificio iba a ser controlado dentro de pocos días, pero finalmente, pocos días antes, termina por desplomarse. ¿Cuáles son los motivos aparentes de por qué sucedió esta tragedia? Sí, es altamente probable que las razones específicas no sean confirmadas en mucho tiempo y, por lo tanto, se van tejiendo algunas teorías. Una de ellas hablaba de que, primero, la ciudad de Miami se está hundiendo poco a poco, eso es un hecho debido a las condiciones climáticas, también a las condiciones del suelo, allí muy cerca de la costa en el Océano Atlántico, ese hundimiento podría haber generado algún socodamiento de los cimientos de este edificio de 12 pisos. Eso es una de las teorías. Otra de ellas habla de las condiciones salinas del agua y también del propio terreno, allí al estar cerca del mar, y que la sal pudiera haber entrado por algunas rendijas del cemento y de los cimientos y del hormigón y eso pudo haber hecho, entonces, que el colapso fuera instantáneo en ese instante, en la noche del jueves. Quiero invitarlos a que revisemos la primera de las declaraciones que hizo la hija Pascal Bonfoy, la hija de Claudio Bonfoy, el hombre que está desaparecido, quien indicaba, con algo de desesperanza también, que el rescate hasta ahora ha sido infructuoso y también respecto de lo que ha estado ocurriendo con la información que ha recibido. Bueno, los detalles se los entregó Pascal Bonfoy, aquí están algunas de sus declaraciones. De él en específico absolutamente nada, lo que sí sé es que el edificio que se derrumbó completo, digamos, porque hay otra parte posterior del edificio que está medianamente en pie, es donde él vivía. Pero no hemos logrado tener información específica porque no hay información entre los evacuados, ni sobrevivientes, ni vecinos, porque tampoco conocemos a los vecinos, ¿no? Hay familiares de la esposa de mi papá que están ya allá, fueron al centro comunitario donde están los evacuados y donde está como el centro de operaciones, pero no hay información simplemente. Y eso, ellos tienen otros números y medios de contacto también por si hay noticias, pero yo creo que no va a haber todo un tiempo. Bueno, sumado a la información de este chileno tío de la expresidenta Michelle Bachelet, hay que pensar en un Miami donde hay una gran comunidad latina y ya se ha reportado que en este edificio, por ejemplo, hay nueve argentinos, paraguayos, y en el caso de Paraguay estamos hablando además también de la hermana, de la esposa del actual presidente. ¿Qué información también hay precisamente a lo que estamos conversando, Carlos, que muchos de los casos de las personas que residían son latinos precisamente? Exacto. Y en algún momento se pensó que estos latinos, entre los que tú decías hay nueve argentinos, hay uruguayos, hay puertorriqueños, colombianos, esas son las nacionalidades que hasta ahora han podido identificarse que vivían en este edificio o que estaban temporalmente allí. Y ayer, recordemos, veíamos la declaración también de un ciudadano argentino al que sus amigos, un matrimonio también, habían llegado a ese edificio, pero no vivían allí, sino que habían arrendado temporalmente el departamento luego de haber estado durante algunas noches en su casa. Y este ciudadano argentino decía, es una lástima porque justo la noche anterior habían estado durmiendo en mi casa y después quisieron estar solos y se fueron a arrendar. Uno de los departamentos que finalmente terminó derrumbado. Así es que hay algunos turistas y otras personas latinoamericanos que vivían en comunidad allí en este condominio, Roberto. Sí, de hecho estaba un actor argentino, Nicolás Vázquez, que es muy popular en ese país junto a su pareja y hablábamos de nueve argentinos, que es el país que más desaparecidos tiene en esta tragedia. Y el por qué hay tantos argentinos en este momento en Miami es porque ahora se da un fenómeno bastante particular. El proceso de vacunación en Argentina va muy, muy lento y varios argentinos que tienen los medios para hacerlo han decidido viajar finalmente a Miami para vacunarse. De hecho han habido muchos famosos, personalidades muy conocidas que han optado por ir a Miami para recibir la vacuna que en su país no han podido tener. Sí, es una de las variables también que se ha ido conociendo durante las últimas horas respecto de las identidades de estos desaparecidos. También en la prensa de Miami hay algunos detalles respecto de las cifras. Claro, se habla de estos 159 desaparecidos, hasta ayer eran 99, pero en rigor ha dicho la autoridad en Miami y las autoridades locales que las cifras podrían incluso seguir fluctuando. Fluctuar indica entonces bajar o subir de número, pero claro, esto tiene que ver con que no estaban eventualmente todos los residentes del edificio en el lugar, en el momento de la tragedia, y se están todavía recabando antecedentes. Hay algunos residentes que han llegado al lugar y que han dicho, no, yo no estaba ahí en esa noche justamente, pero claro, están todavía entonces haciéndose los llamados a las personas que viven en el lugar y que eventualmente no estaban a que se identifiquen para así reducir esta cifra eventualmente de desaparecidos. Respecto de la comunicación con las autoridades diplomáticas en Chile, es la siguiente declaración que vamos a escuchar de Pascal Bonfoy, hija del chileno desaparecido, quien también narra el tiempo que lleva allí, cerca del año 2000, decía respecto de su padre Claudio, que vivía en este edificio junto a su esposa. Aquí están las declaraciones. Sí, ya me comuniqué con el cónsul en la mañana y se ha ofrecido ayuda. O sea, estamos en comunicación todo el día, pero como no hay mucha información tampoco, así que no hay mucho que se pueda hacer. Lo que sí, bueno, hemos estado todo el día con mi hermana en trámites para viajar y con el PCR, con la VIVSA, con el permiso, y en eso estamos. Así que sí, tenemos contacto con el permanente. O sea, en el edificio, la verdad que no recuerdo cuándo se mudaron, pero yo creo que fue tal vez a principios de los 2000, pero en Estados Unidos vive hace varias décadas ya. Sí, si ellos viven juntos, estaban, fue como a las 2 de la mañana, así que supongo que estaban los dos durmiendo, menos mal. Sí, Carlos, te quería aportar algunos antecedentes sobre las hipótesis que se barajan del por qué este edificio finalmente termina por colapsar. Por ejemplo, un agente inmobiliario de Miami señala que esto se veía venir. Este edificio estaba a punto de cumplir 40 años, fecha en la cual se realiza una inspección a todos los edificios que cumplen 40 años. Y decía que en esa época los edificios se construían con arena de playa. Y voy a leer textual acá lo que decía este agente inmobiliario. Pasa que muchos edificios cercanos a la playa, antiguamente, en los años 60 y 70, veían arena en la playa y la usaban para construir. Esa arena tiene mucha sal, el hormigón se queda sin hierros y es como que no tuviera huesos. Una de las hipótesis que se maneja también, tú hablabas del hundimiento de los terrenos en Miami. Hay quienes plantean que el lugar donde estaba este edificio se iba hundiendo 2 milímetros cada año y que en los últimos años este proceso se habría acelerado provocando lo que vemos en pantalla. Ojo, es solamente una hipótesis, una de las tantas hipótesis que se están barajando en este momento. Claro, es lo que manejan los expertos respecto de lo que ocurrió allí todavía muy preliminarmente. Ahora, 2 milímetros, 3 milímetros, parece una cifra muy menor, pero en rigor, en términos arquitectónicos, es un hundimiento bastante importante. Y aquí hay otro punto interesante, ya es saber el estado en que pueden estar edificios aledaños, no solo por el efecto del derrumbe de ayer, que provoca generalmente alguna remesón importante también en las estructuras vecinas, sino que porque eventualmente podrían estar construidas bajo la misma lógica de la torre que se derrumbó ayer ahí en ese sector de Miami. Sí, es bien importante ir también despejando algunas dudas y el trabajo que se haga para... Obviamente está todo focalizado ahora en poder dar con el paradero a estas 159 personas, pero también los antecedentes indican que es muy poca la probabilidad de encontrarlos con vidas. Al parecer eso ya se está dando a conocer, se está difundiendo. Y podrías tú comentarnos también, Carlos, ¿dónde está la diferencia? Me imagino que las cuatro personas ya identificadas como fallecidas porque se pudo dar con sus cuerpos, ¿no? Sí, finalmente la maquinaria pesada que entró anoche logró remover parte de estructuras más grandes que había. Ustedes están viendo allí algunos de los rescates más detallados durante el día de ayer y también durante la mañana. Pero esa estructura fue capaz de remover una gran cantidad de escombros y que permitió llegar a estas cuatro personas que estaban prácticamente en el mismo lugar y que quedaron prácticamente sepultadas. ¿Qué condiciones están en contra de que haya sobrevivientes y que ya es prácticamente descartado por la autoridad local? Sí. El oxígeno que prácticamente se les acaba dada la cantidad, el peso de los escombros sobre los eventuales sobrevivientes, si es que allí hubiera. Vamos a revisar declaraciones de la alcaldesa de este distrito allí en Miami, al norte de Miami Beach, quien también indica la desazón que hay en las autoridades, en los equipos de rescate, a medida que se van conociendo más antecedentes. Desafortunadamente, esta noche fue muy difícil. Pudimos decir que tenemos cuatro personas que se murieron. Pero tenemos también noticias de 120 personas que ya podemos contar que son muy seguras. Estos números cambian frecuentemente. La operación estaba muy activa durante la noche y finalmente descubrieron los tres. y están ahora tratando de identificar y comunicar con las familias. Y en el centro de reunificación estamos dando todo el apoyo que necesitan las familias. Comida, vivienda, dinero para sus necesidades. Ya está todo focalizado entonces en la ayuda para los familiares también de las víctimas y los desaparecidos hasta ahora en el edificio. Eso por un lado, hay algunos albergues, lugares donde han ido también quienes son residentes del lugar, pero que afortunadamente no fallecieron, no están entre las víctimas. Entonces también ahí está entonces enfocadas las labores durante estas horas. Y eventualmente el resto del edificio que ustedes ven ahí en pantalla, que quedó en pie, también podía ser demolido dentro del próximo tiempo, dado que el riesgo de que permanezca habitable es absoluto. Así es que es la teoría más probable que lo que quedó en pie, al menos, de ese condominio sea finalmente demolido. Bueno, esperemos, Carlos, que se encuentren aún todavía personas con vida. No sería la primera vez que después de varios días del desplome de un edificio se encuentren personas con vida. Mira, estaba viendo que en Miami ahora mismo hacen 26 grados, hay máximas de 30 grados, por lo que al menos la temperatura acompaña. No hace frío, allá ya están entrando en el verano. Nunca hace frío en Miami. No, en Miami no hace frío. Pero bueno... Pero hay tormenta, ojo, llovió tropicalmente, claro, hace un rato. Está lloviendo todos estos días, está anunciado lluvia. Pero bueno, ojalá aparezcan estas personas. En cualquier momento volvemos contigo, Carlos, con más novedades. Ok, nos vemos.